Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la vez Yo, voy a sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amistades están en buenas Pero malas quien va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando a ver la puerta Me quiere aguantar Pero las ganas no me sueltan No somos nazos No me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal Si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura Y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas deshacer Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivo y lo Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, mami Academy Obna Ozuna Tiene grito de acá Lú, 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 lú國家 Dímalo lunar 360 Gaby Music Dímelo Nilo Rusa como Candy Nero Épico